I am currently at my front tour and that is because for today's brand new video we are doing the one thing that you guys have been requesting for literal months and that is the finished house tour. James Charles es una de las mayores sensaciones de internet en el espacio de la belleza en estos días. Y aunque ni siquiera tiene la edad legal de Estados Unidos para beber, ya ha acumulado varios millones de suscriptores en YouTube y una fortuna multimillonaria y por supuesto que esto le ha permitido gastar en lo que quiera como en una nueva mansión en Los Ángeles que vale millones de dólares. Y en este video les hablaré de esa mansión y más porque este es el house tour de James Charles. ¿Qué onda? Mi nombre es iLady y bienvenidos a otro video de house tour. Como ya les dije, hoy veremos los lugares a los que James ha llamado y llama hogar y les daré todos los detalles de esto. Además, hablaremos de su más reciente controversia, de su próximo show online que va a ser súper divertido o que por lo menos se ve súper divertido y está a unos días de estrenarse y más. Espero que el video les guste, si es así ya saben lo que tienen que hacer y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Pero primero hablemos un poco de James Charles. Como seguramente ya saben, James es un youtuber de belleza, maquillista e influencer. Al día de hoy solo tiene 20 años. Su canal de YouTube y todos sus fanáticos que conocemos como sisters o hermanas son los principales responsables de su fama. James lanzó su canal en 2015 y se centra en el maquillaje, pero también hace otro tipo de videos como vlogs. Al momento de esta grabación, James tiene casi 18 millones de suscriptores. A pesar de que el año pasado fue el primer youtuber en perder un millón de suscriptores o más en un periodo de 24 horas. Pero claramente se recuperó. James ha tachado mucho de su lista de cosas por hacer desde que se volvió una celebridad. Incluyendo el lanzamiento de su paleta de maquillaje como una colaboración con la marca de Morphe Cosmetics. Se convirtió en el primer portavoz masculino de Covergirl y caminó por la pasarela durante la Semana de la Moda de Los Ángeles. Y a pesar de algunas controversias, siempre ha podido recuperarse y mantener su fiel base de seguidores o sister squad. Y creo que su última controversia no fue diferente. Y si no saben de lo que les estoy hablando, les platico. Recientemente James se unió a un reto llamado Mugshot Challenge, que se trata de que los usuarios publiquen una fotografía en la que se muestre cómo sería la foto de su ficha policial. James decidió maquillarse y ponerse moretones y sangre en el rostro. Y esto no le gustó nada a sus seguidores y pocos minutos después de haberla compartido, comenzó a recibir críticas de usuarios que se sintieron ofendidos con su publicación. La razón de esto es que algunos pensaron que estaba burlándose de la violencia doméstica. En Twitter, una seguidora le comentó. No entiendo por qué esto sería una tendencia. Amo a James, pero no es divertido tener moretones en la cara y no poder ocultarlos. Tal vez estoy demasiado sensible, pero esto me hizo sentir realmente incómoda porque no podía quitarme el mío. Me hizo sentir tan deshumanizada. A lo que James contestó. Hola cariño, lamento que hayas pasado por algo tan horrible y traumático. Es una tendencia en TikTok que circula donde la gente publica sus fotos policiales y no tiene nada que ver con la violencia doméstica. Te amo. Muchos usuarios de Twitter le exigieron que pidiera disculpas a las víctimas de violencia ya que esta situación es algo con lo que no se debe de bromear. James se negó a pedir disculpas, pero eliminó las fotografías y escribió en otro tuit. A pesar del hecho de que otros cientos de influencers y artistas han hecho algo similar, he borrado el reto de la ficha policial porque nunca ha sido mi intención desencadenar sentimientos en nadie. Y es una pérdida de tiempo de batir con gente que me odia a pesar de lo que haga. Pocos minutos después de este tuit, alguien más le escribió, Chico, no tienes que disculparte por todo, ten valor. Y la respuesta de James fue, Esto no es una disculpa, LOL. ¿Ustedes qué piensan de toda esta controversia? ¿Creen que James tenía que disculparse por haber hecho una fotografía de ficha policial con moretones y sangre? ¿O creen que la gente asumió cosas que él jamás dijo? Para mí esto fue sacado de contexto, siento que realmente no hizo nada malo y creo que la gente está constantemente buscando cosas para ponerlo en jaque. Pero esa es mi opinión. Díganme lo que ustedes piensan en la parte de los comentarios. Desde 2020, el patrimonio neto estimado de James es de aproximadamente 12 millones de dólares. Con este tipo de dinero, James pudo mudarse de su ciudad natal en Nueva York a una mansión cerca de Hollywood y esto lo hizo cuando aún era un adolescente. Ha estado viviendo en una casa elegante en Encino desde 2018, pero a partir de febrero, el gurú de la belleza aparentemente invirtió 7 millones de dólares en un nuevo lugar en Los Ángeles. Pero antes de hablarles de la más reciente mansión de James, veamos la primera mansión en la que vivió cuando se mudó a Los Ángeles. James ha mostrado su casa en su canal tanto antes de amueblarla como, por supuesto, después de decorarla a su gusto. La hermosa casa ubicada en Encino, California, que es un vecindario en la región del Valle de San Fernando de Los Ángeles, no está en Hollywood, pero está lo suficientemente cerca y se considera un área exclusiva y urbana. A pesar de que los fanáticos piensan que James compró la casa, se informó que en realidad estaba alquilándola por nada más y nada menos que 17 mil dólares al mes. Si hubiera querido comprar esta mansión en Encino, le hubiera costado aproximadamente 2.5 millones de dólares. Pero aunque la estuviera rentando, es un gran logro que a sus 19 años estuviera rentando una mansión, ¿cierto? La casa tiene más de 390 metros cuadrados de espacio habitable en el interior, así como 5 recámaras y 6 y medio baños. La casa ya era bonita y se construyó en 2016, así es que era bastante nueva. Sin embargo, James quería redecorar todo y lo hizo. Supongo que aunque solo estaba alquilando, consiguió el visto bueno. La mansión de Encino de James tiene un plano de planta abierto y un montón de luz natural. Definitivamente es una casa muy luminosa. Hay techos de 3 metros de altura, una gran sala de estar, otra chimenea y piano de cola. Un comedor formal, una cocina de chef y espacios de vida adicionales. También hay una especie de recibidor en donde se pueden colgar las chaquetas y guardar los zapatos. Y James parecía bastante emocionado con esta parte de la casa en su video porque le recordaba a su hogar en Nueva York. También hay una sala de vinos, iluminación LED y una oficina que su gerente, asistente y editor usan. Y ahí también nos mostró su cartel de neón, el cual por supuesto dice Sisters. Cuando vimos la sala de James, creo que mi cosa favorita era definitivamente ese sofá blanco gigante que se veía súper cómodo. Al subir las escaleras encontramos las habitaciones incluida la impresionante suite principal, el cual tiene una chimenea, dos vestidores, baño privado y un balcón. Sin mencionar que James tiene un área designada para filmar sus videos. Porque cuando alguien hace tantos videos como él es necesario un lugar especial y como muchos de estos videos son tutoriales de maquillaje, supongo que la iluminación debe de ser perfecta. As soon as I got confirmation that I was moving into this house, this room was literally the first project that I worked on because I've always dreamt of having a room where I can get everything done, have friends and guests over and film comfortably. A room where my manager, assistant, videographer, editor, writer can all be in and I won't feel cramped and this room is exactly that. Otras características de la casa de James en encino incluyen el sistema de seguridad completo con cámaras para garantizar la privacidad, así como una hermosa piscina, spa y parrilla en el patio trasero. James ha vivido en esta mansión durante bastante tiempo, pero en noticias recientes aparentemente invirtió en una nueva propiedad. Y aunque aún no ha compartido fotos o un blog en su canal al respecto, los registros muestran que comenzó la década comprando una nueva casa en febrero. Y aunque seguimos esperando una presentación adecuada de esta nueva casa, conocemos algunos detalles que medios de comunicación y revistas como Variety han compartido. Aparentemente James invirtió 7 millones de dólares en esta mansión que es un poco más grande que la otra mansión en la que vivía. Esta casa también se encuentra en encino por lo que no tuvo que mudarse demasiado lejos. Durante décadas esta propiedad tenía una modesta casa de mediados del siglo, pero hace dos años un desarrollador local compró el terreno por poco más de 2 millones y demolió la antigua casa. Esa casa fue reemplazada por la nueva mansión de James y como es nueva, no hay muchas fotos del lugar. Lo que sabemos es que es una construcción moderna de estilo de casa de campo distribuida en 3 plantas, incluido un nivel de sótano. Su nueva mansión abarca más de 910 metros cuadrados de espacio habitable y tiene 6 recámaras y 10 baños. Cuatro de las habitaciones están arriba, una está en el sótano y la otra está en el piso principal. Y todas tienen baño privado. El dormitorio principal aquí viene con dos vestidores así como un balcón privado. La casa tiene un vestíbulo de doble altura, bodega para vinos y la sala de estar de la planta baja tiene una chimenea así como grandes ventanales que emiten un montón de luz natural y por supuesto un comedor grande. También dicen que hay un patio trasero con piscina y entre las amenidades se dice que encontramos una sala de juegos, cine en casa, gimnasio con paredes de espejo e incluso un spa y sauna. Por supuesto que hay un garage para tres autos y un gran camino de entrada para que los huéspedes se estacionen. Pero hay que esperar y ver si nos va a mostrar esta nueva mansión pronto. Hay fuentes que dicen que tal vez la está remodelando y mientras sigue viviendo en su otra mansión. Y creo que eso tiene sentido porque en videos recientes de cocinando en cuarentena con James lo vimos en la misma cocina que nos mostró en su house tour pasado. Así es que supongo que tendremos que esperar a que James decida mostrarnos su nuevo hogar y entonces actualizar este video. Otra cosa que seguro muchos fans están esperando es el nuevo show de James en YouTube Originals, Instant Influencer, el cual se va a estrenar el 24 de abril y por lo que se pudo ver en el trailer va a estar buenísimo. Aparentemente todo va viento en popa para James, las casas se hacen cada vez más grandes y mejores y seguro su nueva mansión va a ser espectacular. Pero tendremos que esperar, aún así díganme en la parte de los comentarios que piensan ustedes hasta ahora. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video del house tour de James Charles. Espero que el video les haya gustado, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video, suscribiéndose al canal y por supuesto diciéndome en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!